Mi nombre es Ana Sofía Acero Pérez, trabajo desde hace 16 años en BRMSA. Antes de conocer BRM era mucho trabajo, pero sin pasión, era trabajar por trabajar. Mi primer día en BRM fue muy bonito, me acogieron muy bien, unos jefes maravillosos, me capacitaron muy bien, aprendí muy rápido y empecé a aportar todos mis conocimientos en favor de la compañía y de los clientes de la compañía. Bueno, me sentí como en casa desde el primer día que llegué a BRM, por la amabilidad, por la calidad humana que tenían desde los jefes hasta los compañeros de trabajo. El día que yo veía que había una campaña, yo estaba en otra campaña diferente a la que trabajé de fundación. Yo veía que trabajaban, que hacían una labor muy bonita y yo creo que nací con la parte social que me invade todo, el corazón y todo, por la parte social. Y me indagué por ella, hubo la oportunidad, me dieron la oportunidad, había un puesto libre, me dieron la oportunidad de sentarme ahí a trabajar Fundación Cardioinfantil. Me emociona porque me sentí muy feliz con esa campaña, era como la oportunidad de desarrollar lo que uno tiene dentro, de ayudar a alguien y que tenía esa oportunidad. Era el canal, el puente entre el que tiene algo más, con el que no tiene nada. Me enamoré de la campaña, vivo enamorada de la campaña, hasta el 31 de enero la trabajé. Hubo altos, bajos, pero siempre ahí me mantuve firme porque los niños, la emoción de poderles ayudar, conocer las visitas a la fundación, conocer el tema de los niños, conocer los papás, su situación que viven, eso hace que uno se fortalezca y levante. Si es que en algún momento, desde luego, todo no es color de rosa. Hay momentos en que uno tiene la temperatura baja, pero el solo pensar en los niños y en lo que tú haces y lo que vas a lograr, te sube los ánimos y emociona. Y mi mayor logro en BRM, pues, trabajar 16 años en una compañía, eso genera estabilidad, crecimiento personal, crecimiento junto con la compañía, emociones grandes cuando la compañía va creciendo, va ampliando su espacio. Eso me genera también, pues, emociones y estar trabajando 16 años en una empresa con un buen trato, desde el primer día, pues, ese es como el mayor logro que puedo tener. El mayor impacto de BRM en mi vida, pues, contar con el espacio para ayudar a niños de la Fundación Cardioinfantil y generar cambios en su calidad de vida, pues, ese es como el mayor impacto que tuve en la empresa. Fueron muchos, pero ese es el mayor. Poder trabajar y colocar todo, toda mi pasión, mi amor por los niños y por la gente más desprotegida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!